Bienvenidos estimados estudiantes al módulo gestión del talento humano aplicado al deporte y la recreación. El propósito de este módulo es analizar los aspectos históricos más importantes que desencadenaron la administración de la gestión del talento humano de cara a las necesidades sociales surgidas de las capacidades físicas e intelectuales de los seres humanos. Su bienestar social y promoción de la salud como valor agregado en las comunidades trajo como consecuencia la existencia de un componente estructurado de administración y gestión del talento humano aplicado al deporte y la recreación. En este módulo se responderán las siguientes preguntas. ¿Cómo realizar procesos de sensibilización y motivación al personal de la organización para potencializar sus capacidades y qué procesos de gestión del talento humano en las organizaciones deportivas debemos administrar? Este módulo está estructurado en tres secciones formativas. Primera sección, reseña histórica del deporte y la recreación, modelos o escuelas de administración de personal y los proyectos productivos del deporte y la recreación. Segunda sección, procesos de gestión del talento humano aplicados al deporte y la recreación. Y tercera sección, conclusiones y evaluación. Para ello contarán con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias de aprendizaje. cualquier duda que esté presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso.